José Disculpe, no sabía que estaba aquí ¿Dónde estabas? Estaba en la calle, señora ¿De noche? ¿Haciendo qué? Caminando ¿Y no tienes miedo de los peligros de la noche? ¿Cuántos dioses? El dios en quien creo me protege en todo momento Dile la verdad, José Fuiste a buscar mujeres, ¿cierto? No, claro que no No sería un problema si es lo que estabas haciendo Después de todo, hombre Tienes necesidades No, señora Le aseguro que no es nada de eso ¿No sales a buscar mujeres? No ¿Nunca? Si no vas, las traes aquí Claro que no, señora Jamás le faltaría el respeto a usted Ni al señor Potifar Qué decepción Voy a comentar esto con Potifar A ver si tiene la misma opinión de ti cuando sepa Señora Créame No es costumbre de mi pueblo estar con mujeres antes de casarse No hice lo que imagino Nunca Muy bien Voy a creerte No le diré nada a mi marido ¿Puedo irme ya? Vendré a verte la próxima semana ¿Y qué voy a hacer tanto tiempo sin ti? Pasará rápido No lo notarás Aprovecha para hacer nuevas amistades Ya que no estaré aquí molestando Para que me recuerdes Mientras estemos lejos uno del otro ¿Por qué me imitas en todo? ¿Cómo compraste esto? Usé mis últimos ahorros Ay, mi amor ¿Por qué hiciste eso? Acostumbras decir que yo nunca rompo las promesas que te hago Este presente será prueba de que Que voy a volver por ti Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde Voy a volver Mi amor Te amo Yo más Volverás a mí Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine a despedirme Adiós Ya me he ido Lo que hice fue por ti El problema es que lo hiciste muy bien hecho Por favor, Atarú Cumplirás la parte que prometiste Adiós, Atia Nos vemos pronto Atarú Sí Digamos que un poco más grande que en tu cuarto Qué lástima, ¿no? Dime qué fue lo que acordamos Que cuando te casaras Volte ¿Y qué más? Y a darte tu libertad enseguida Muy bien Consigue otro pronto Perfecto Entregada Bien Vine una lágrima ¿Vas a llorar por mí, Abumani? Vete ya ¿De verdad vendrás a verme cuando pueda salir? Sí Y prometo traer a José para alegrar tu día Como puedes ver, amigo Y poco a poco Vamos aumentando el tamaño del rebaño Sí, amigo Ira Por lo visto, la sociedad con Judá no pudo llegar en mejor momento ¿Seguro? Él tiene ojo para los negocios Sí Eso se nota Hola Hola Este es nuestro lugar Oye ¿Ya pensaste? Viviremos en el palacio del faraón Casi no creo que esté aquí Aunque sería más feliz si Erita estuviera conmigo No, ni voy a pensar eso Somos ayudantes de cocina Por ahora, ¿no? Pero con mucho empeño tal vez ascendamos Quizá nos volvamos nobles siervos del rey Mientras más alto vuelas, más dura es la caída Sharider Si nos unimos Y nos apoyamos Iremos lejos Gracias De verdad Por haberme incluido en esta oportunidad Estoy en deuda por siempre Si nos lo pienses, te cobro Ya verás Asenath Gran esposa real Ven No debes tener miedo Ellas son algunas de las esposas y concubinas del faraón Y ella Será tu sierva personal Y esta es tu cama Hoy, como es tu primer día No será necesario que participes en ninguna clase o actividad Más tarde te llevarán a un paseo por el palacio Para conocer mejor tu nueva casa Por ahora descansa Señora Merianat Muy bien Bienvenida al harem de nuestro gran faraón Ponte cómoda Gracias Gracias Cuidado Alguien puede venir Se hará rápido Muriel Nadie ¿Cuándo vas a hablar con mi padre? Muy pronto Ahora podría arruinar mi oportunidad No comprendo No comprendo Muriel, yo Aún no tengo nada Tu padre no me va a aceptar Pero Jodá Tú dijiste Muriel Cuando hable con tu padre Quiero que La respuesta sea sí Voy a pedirle a Ira Para que me ayude Así Mi padre te va a ayudar Estoy segura Pero espera un poco ¿Está bien? Sí Y si podemos Esperar para que hables con mi padre Tú puedes esperar para besarme ¿Vas a hacerme eso, Muriel? Sí ¿Sí? ¿Qué viste en mí, Muriel? No, tú primero Es inútil No lo entenderías Tú me traes esperanza, Muriel Esperanza ¿De qué? ¿De qué? De que la vida puede ser mejor De que yo puedo ser mejor Jodá Vete conmigo Claro ¿En cuánto hables con mi padre? ¿En cuánto hables con mi padre? No me respondiste ¿Qué fue lo que viste en mí? No sé Pero Por alguna razón Me hace sentir Segura José José ¿Algún problema? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? Sí Sí Es que Es sobre lo que hablamos anoche Me quedé pensando en eso ¿Por qué quería tanto saber eso sobre mí? Ay, José Curioso que un muchacho de tu edad ¿Entonces usted tenía curiosidad? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Es eso? Nada más Esto es lo que quieres Gracias por ver el video 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 ¡No! ¡Esta cocina no funciona sin mí! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la comida del soberano? ¡Está de oriente! ¿Quieres ir a parar a la horca antes de hacer el primer pan? Ustedes dos, no se despeguen del jefe panadero Él es el que va a dar todas las instrucciones Y hagan cualquier bobada en esta cocina Que sean tan lentos como el jefe panadero Y van a parar en la calle antes de amasar la primera pieza de pan ¡Ahora vamos! ¡Trabajen! ¡Trabajen! ¡Vamos! ¡Trabajen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos con los condimentos, ¿está bien? Sí, es lo que se hace Yo voy a apelar los hijos Con permiso La fiesta fue un éxito, José Los nobles no lo olvidarán pronto Hasta la gran esposa real se sorprendió Me da mucho gusto que la fiesta haya sido Del agrado de la señora y el señor Potifar Siéntate No quiero comer sola Muchas gracias señora, pero Comí con los otros siervos José Esto es una orden más Te lo mereces Ha sido un buen administrador, muy competente Anda Siéntate Reconozco que no te traté muy bien cuando llegaste Pero espero que hayas entendido que ese ya no es el caso Potifar y yo no hallaríamos mejor siervo que tú Muchas Come Descansa un poco ¿Cómo estará el humor del faraón? Desde que la segunda esposa real fue desterrada El estado del soberano es una incógnita ¿Cómo estaba en la mañana en los rituales? Más callado de lo normal En lo demás parece el mismo Hay que esperar Bueno, de ahora en adelante Necesitamos hablar sobre Meritre Tuve una conversación con ella en estos días Que no me agradó ni un poco Ah, sí, claro Somos sacerdote Cuando quiera ¿Cómo están mis queridos nobles? ¿Cómo van las construcciones de los monumentos? Ah, el obelisco central está casi concluido Y la remodelación del templo de Zed ya ha iniciado Qué bien Potifera, supe por Merianat que tu hija ya está en el harem Sí, amo por acogerla Muy pronto haré que la traigan Dicen que es muy bonita Sí, será un honor Y tú, Shetep Olvidé preguntarte esta mañana en el ritual ¿Cómo está tu salud? Me parece bien Ah, prácticamente recuperado, señor ¿Quién eres tú? El nuevo copero, soberano Viene directamente de Tannis Pues sírveme ¿Alguna conclusión de lo que le pasó a Amarillis, Potifar? Pronto tendré un informe, señor de las dos coronas Podrán ir en el gran patio Sí, señor Si me permite la pregunta ¿Alguien más estará presente? No Estaré solo Señor ¿Algunas cosas? Si prefiere que las personas que lo aguardan fuera vengan mañana No, no Mandá a pasar a la primera persona Están dispensados Pueden irse ¿Es impresión mía? ¿O no te No es eso, señora Es que Es que Soy un siervo No me siento muy bien De los señores de la casa Los señores o la señora No te preocupes, José Potifar sabe que te llamé para comer Como recompensa del excelente trabajo que has hecho Tristemente Tristemente No se pudo quedar Me pidió que yo hiciera ese gesto de aprecio en su nombre Pero como veo que no es suficiente para ti No es eso, señora Perdone No quise decir eso Le agradezco Por el trato que he recibido en su casa No te preocupes No te preocupes Algunas de ustedes ya han sido entrenadas en el harem por un tiempo Pero otras llegaron recientemente Sepan de si esperamos que correspondan a esta gran oportunidad Ella es Asenat La nueva integrante del harem Eres bienvenida, querida Gracias En las próximas semanas Después de todo Las jóvenes del harem tienen fama de ser bellas Vamos a empezar con la higiene Cuidado personal del cuerpo Después van a aprender cómo administrar bien una casa Tendrán conocimientos de música, danza y comportamiento Requiere alguna joven del harem para servir a su entretenimiento Tal vez un día sean seleccionadas Es fuerte Eso se aprende y aplican todo lo que se les enseñará Hoy la clase La limpieza de la piel es primordial antes de aplicar cualquier crema Así, delicadamente Siempre movimientos ascendentes Nunca forzando hacia abajo Se caiga Cuando te digo, Irá Que aquí hay prosperidad Solo hay que mirar ¿Vino? Sí ¿Por qué estás así? No habíamos resuelto ya tu seriedad exagerada ¿Qué? ¿Sucedió alguna cosa? No, Muriel, no es nada Es que... Habla Muriel, creo que nos precipitamos Yo quiero casarme contigo Lo deseo mucho Solo que no es momento de hablar con tu padre ¿Judad? Muriel Ahora no tengo lo que quiero ofrecerte ¿De dónde sale eso, Judad? Muriel, voy a casarme contigo Solo te pido un poco más No tenemos tiempo Cuando volvamos, mi padre me dará ya en matrimonio ¿Dejarás que eso suceda? Muriel, apriete el paso, hija ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú eres Edith? Sí Me llamo Aya Soy la futura esposa de Atarun No sabía que Atarun se iba a casar Decidimos tenerlo en secreto Mi padre no aprueba mucho mi relación con Atarun Y ahora que se fue a trabajar al palacio Creo que el casamiento va a tardar Sí, el palacio exige mucho Sobre todo al que está comenzando Claro Pero me alegro por ello Bueno, solo quería presentarme No te molesto más No, no me molestas La verdad, venía a buscar agua al pozo Si quieres ir conmigo Después podemos comer algo en casa Sí, acepto Vamos Gracias Sí, gracias Kefera, cuando terminemos Le digo que le gusta al señor Potifar Sí Y haz que dos siervos limpien la entrada de la casa y el jardín Los retoques que hicieron Dejaron un poco de basura Sí, es cierto ¿Y tú? ¿Ya estás adaptado a tu vida aquí? ¿A tu nueva responsabilidad? Sí Pero todavía extraño mucho mi tierra Entiendo Si un día te sientes solo y necesitas compañía, aquí estoy O tal vez una noche Basta de eso, Kefera ¿De qué? De eso Mira Disculpa, Petit, como tú piensas Yo sé que me entiendes José Quiero pasear hoy Acompáñame como escolta Sí, señora José Olvidé decirte que puedes Usar la piscina siempre que quieras Gracias, señora Veo que te has ganado el aprecio de la señora Neferiades Me pregunto por qué Todo un hombre Muy difícil de creerlo Sí, muy extraño Pero es la costumbre en su tierra ¿Tú sabes quién soy? Sir del Palacio Adurra Yo te hice venir aquí Para que sepas que Cualquier cosa que necesites Por menor que sea Puedes hablar conmigo Yo soy la... Solo después del faraón Entonces Todo lo que tú quieras Yo puedo facilitártelo ¿Aún me quieres agradar? Sí, claro ¿En qué puedo servirle? Saciar una curiosidad sobre ti ¿Sobre mí? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.